Si nunca viste el bacon preparado así, no sé dónde estuviste en las últimas dos semanas. Pero no te preocupes, en este video te muestro cómo se hace. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer para esta receta, obviamente, es dorar nuestra panceta. Yo acá tengo unas lonchas o fetas, uy, no me salí de la palabra, en mi idioma, estoy cagado. De panceta artesanal ahumada de Proyecto Ahumar, así que vamos a proceder a... Las podés hacer en el horno, las podés hacer en el airfryer, las podés hacer en sartén con agua, con vino, lo que quiera. Yo las voy a hacer despacito en la plancha. No suena muy despacito. Vamos ahí. Dos. Tres. Y. Cuatro fetas de panceta. Y las vamos a ir llevando despacito hasta que queden, como dije antes, doradas. Si ves que se te empieza a arquear o inflar un poco, te podés ayudar con un smash, alguna cosa con peso, para bajarla. Y que quede lo más plana posible. A mí me gusta generalmente dar la vuelta varias veces. Para ir llevándola despacito. Ahí ya tenemos un lindo color. ¿Ves? Acá. Tuki Smasher. Smasher que podés comprar en el link que tenés en la descripción. Este ya se planchó. Planchamos los otros. Y lo vamos a ir moviendo para aplastar siempre las partes que se levanten, que queden más en contacto con la plancha. Y que termine un bacon más recto. La realidad es que si tenés las ganas y el tiempo, lo ideal para la panceta es hacerla en el horno. O como te decía en la airfryer, que queda mucho más parejo. Yo como no tengo horno acá en el set, lo estoy haciendo en la plancha. Pero bueno, si tenés una marca de horno, si querés mandarme uno, llamame. Pasito, se va desgrasando. Insisto, si lo vas a hacer en la plancha porque no tenés horno, ni sponsor de horno como yo. Plancha no muy caliente. Una vez que lo sacás, lo pasás a un rollito de cocino, un papel absorbente. Para que salga el exceso de grasa. Porque lo que queremos es que quede crocante, ¿no? Que no sea así una cosa blandita, sino que cuando se seque se ponga así. Bien durito. Lo ideal hubiese sido agarrar un plato playo porque me va a quedar medio bananero el bacon. Pero no importa, ya es tarde para arrepentimientos. Listo el bacon. Sigue a ser la mezcla para panqueques. ¿Cómo se hace la masa para panqueques? No tengo idea. Así que vamos a googlearlo. Sé que tiene huevo, leche y harina. Pero no sé muy bien el tema de las cantidades. Mezcla para ladrillos. Mira si lo hacíamos de ladrillo. No hacíamos concha de dientes. Un huevo, 85 gramos, 82 gramos de harina. Medio litro de leche de 125 gramos. Un chorrito de aceite, residuo vegetal para cocinarlo. Si yo les ponía un poquito de azúcar también. Vamos a buscar los ingredientes y seguimos. Bueno, de los tres ingredientes que leí en Google pasamos a todo esto. Voy a hacer una mezcla de esa receta básica que leí. Y de la receta de los waffles que hice hace un par de videos en los chicken and waffles. A veces un poquito más dulce. Vamos con un huevazo entero. Mal partido. Vamos con un huevo. Vamos con un huevo. Vamos con un huevo. 150 ml de leche. Tomá. Gramos, no sé cuántos son pedacitos. Deben ser 10, 15, 12, 13, 14, 11 gramos de manteca derretida. Una pizquita de... Pizquita no, un chorrito. Extracto de vainilla. Pizca de sal. Pizquita. Chiquitita. Ahí. Un poquito de ajúcar. Para que contrasten bien con el salado del bacon. Un poquito de canela, fundamental para mí, la canela. Ahí. Y una nada. Muy poquitito de polvo para hornear. Hacé la receta de panqueques que más te guste. Esta suponemos que va a funcionar. Todavía no estamos seguros. En realidad supongo. Mis otras personalidades están durmiendo ahora. Bueno, mezclamos bien esto que vienen a ser los líquidos. Integramos todo a una mezcla homogénea. Y ahora a lo pastelero de utilísima TV. Le vamos a tamizar a esto ciento... No sé. Acá te dejo el texto bajo. Creo que son 150 gramos de harina. Tamizamos para que no se hagan grumos o se haga la menor cantidad de grumos posible. Son 150 gramos de harina y 140 mililitros de leche para que quede una mezcla un poquito más espesa y se pegue bien a la panceta. No quería la mezcla tan líquida. Pasaba que me llevé matemática en cuarto año. Ahora sí. Bueno, mezclamos bien. Ahí. Hasta que no quede lo más homogéneo posible. Listo. Supuestamente tenemos lista nuestra masa para panqueques. Es que la vamos a dejar reposar. Dicen 20 minutos. 5. 5 me alcanzan. Y seguimos con la preparación. Bueno, ahí dejamos de descansar la mezcla 10 minutitos. Está como más espesa. Que me parece fundamental para que se pegue bien el bacon. Vamos a poner un poquito de manteca en la sartén para lubricar. Me zarpé. Pensé que estaba haciendo cebolla caramelizada. Ahora cubro bien todo y el excedente lo saco. Y me lo como. Bueno, ahí como decía, medio que me zarpé con la manteca. La voy a dejar ahí a un costado. Que no jode que se siga fundiendo sin molestar a nadie. Y no sé si hacer esto... ¿Dónde vas hija de puta? Te dije que te quedes ahí. Me estás haciendo que armar con la gente. Dale. Bueno, vamos de una. Con la tira entera. Ahora si no la aparto al medio. Vamos ahí. A la mezcla. Como que la quiero sacar y mandarla de una al fuego. No quiero que se escurra mucho. Bueno, vamos. Oh, ya te veo que salió como el orto. Ya. La primera no va a servir. Estas cosas pueden fallar. Ya está. Ya fue. No me salió. Cortemos el video acá. Hagamos de cuenta que este nunca pasó. Nos vemos la semana que viene. Obviamente es una inundación de manteca. Pero aparte estaba fría la sartén. Estaba muy doblado el bacon. Todo como el orto. Lo que voy a hacer ahora, mientras esto se termina de hacer mal y lo tiramos a la basura, es dividir estos vacones. Y los voy a ir metiendo ahí. No sé. Y que sea lo que tenga que ser. La verdad, TikTok, shame on you. Decía que esto era una receta fácil. Easy peasy. Y podía salir mal. Y salió mal. Vamos a ver si lo podemos salvar. Carajo de manda. Así que ni siquiera me gusta tanto el bacon. Mirá lo que te digo. Y esto encima viene Mario Léntulo. Y sí chicos, a los famosos nos pasan estas cosas también. No se cocina. Vamos a sacar un poco de la manteca extra. No sé si esto va a quedar en el video, no va a quedar, pero... Es un auténtico desastre. A ver si la masa por lo menos. Cocinate la concha de tu hermana. Bueno, y sale la primera. Seguramente haya un montón de errores en este video, pero el mayor error fue subirme a este trend de mierda. La puta madre. Voy a dejar caliente un poquito de eso. Vamos a ponerle un poquito de jarabe de maple. De lo que me queda, de lo que me robé un aeropuerto. Uy, estamos... Hoy estamos complicados, eh. Le pinté una raya. A ver qué onda con esto. Acá va nada. Pero la puta madre. Está buenísimo. Está un poco mantecoso, debo decir. Pero va como loco. Podría anticipar que el salado del bacon es un poco... Que te tapa lo dulce de la mezcla para panqueque. Pero es un buen invento. Vamos a ir con las demás. Acercar esto al fuego para no chorrearnos, ¿no? No, así. Chorreando todo en el camino. Vamos a ver si ahora... Sale un poquito mejor. Lo que voy a hacer es... Por esto que digo... El salado del bacon es un poco mucho por ahí para el... Para la mezcla. Voy a reforzar un poquito de mezcla... Sobre cada pedacito de bacon. En el video que vi quedan como súper... Esponjosos. Como bastante gruesos. La verdad que... Lo único que no hice fue... Mirar la descripción de ese video. Que por ahí tenía... Alguna indicación... Para que la masa quede más espesa... Y se pegue mejor al bacon. Pero bueno, ya está. Ya estamos jugados. Ahora obviamente si no se hacen todos al mismo tiempo... Me mato. Porque lo metí todo junto por impaciente. Mirá lo que está me... Es que me pasan estas cosas y me pongo loco. ¿Cómo van a subir una receta de TikTok que no funciona? Nunca pasó. Bueno, en otras noticias se me rompió la nafe me parece. Porque está a 600 grados. Que si es Celsius. Como es la normativa. La norma. La unidad de medida de nuestro país. Se tenía que estar incinerando todo y no está pasando. Vamos a tener que volver a cocinar a rama y fuego. Para los próximos videos. Bueno, vamos a pispear. Estos dos se hicieron siameses. Tuki. No me lo rompo. Bueno. Si esto no está calentando. No es que le he hecho la culpa de que me salga todo como el orto de la nafe. Pero poquito de culpa debe tener. Que no se haga el pelotudo. Vamos a subir la temperatura a la plancha. Que la tengo ahí medio mínimo. Esperando el momento. Y lo que vamos a hacer con este bacon viral. Es una bacon cheeseburger dulzona. Con un poquito de miel o jarabe de maple o lo que me quede. Y a ver cómo funciona dentro de dicha preparación. Te digo que esta mezcla que queda, se me está ocurriendo una idea. Porque le quedaron pedacitos de bacon ahí. Me tengo que apegar al guión, pero a la vez no. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mirá. Vamos a ir a una plancha de verdad. Como la gente. Como Dios manda. Y vamos a arruinar la panceta. Mirá como tomas color al toque, boludo. No puede ser. Era la sartén. Era la sartén. En realidad sí sé cocinar. Tomá. Ya de puta. Bueno, ahí ya tenemos un color. Un poquito más piola. Posta, eh. Chiste aparte. No está funcionando el. El anafe este. Me dejó a pata. Esto realmente tiene otra pinta así dorado. Pero mucho menos que lo que se ve en Tistos. Vamos a probar este pedacito ahí. Que se cocinó bien. Queda algo de esto acá, che. La última gota. A ver, el concepto de dulce salado funciona porque es algo que funciona. Duplica, repite. No sé si para volverse loco, como andan diciendo en internet. Pero, pero, se me ocurrió. ¿Qué te pasa, hijo de puta? Decía después de luchar con el coto. Se me ocurrió mientras grababa que me quedó esta mezcla de panqueques. Así, separado por sílabas. Lo voy a decir todo. Con pedacito de panceta. Podría llegar a salir un duelo. Una hamburguesa con panceta envuelta en masa para panqueques versus una hamburguesa dentro de un waffle con pedacitos de panceta. No sé si me va a alcanzar para dos. Ya lo veremos. Bueno, ahora ya estamos del orto. Todo así de malas ni desenrojé el cable. Así nomás acá. No me traje un cucharón. Vamos a ver si sale esta poronga o no. Te da cucharaditas, Ivano. ¿Se ven los puntitos rojos ahí? ¿Beiconeros? Vamos ahí. Me parece que me quedó finardi, eh. Estoy mal hoy. Estoy contrariado. La vida es una mierda. Yo creo que todas las desgracias que están pasando en este video son culpa de no saber hacer panqueques. Así que no sean como yo. Vayan a la escuela de cocina y aprendan a hacer panqueques. Les va a cambiar la vida. Mal. Encima me quedó flojo de mezcla esto. Basta, loco. Por favor. Para mí es un tema de tensión. No puede ser que todo tarde más de lo normal. O yo estoy con un problema de ansiedad galopante. También puede ser. Ahí lo... A panqueque, no a bacon. Vamos a empezar por lo primero. Está como suflado el panqueque. Me he inflado. Me gusta eso. Bueno, con esto me vale porque me hinché las pelotas. Waffle baconero. Aunque no se le ve el bacon. Voy a hacer uno más. Lo voy a hacer un poquito mejor. Ahora toco el metal y me electrocuto. Mirá. Qué calidad. Bueno, plot twist. Estoy terminando el segundo waffle. Voy a hacer dos hamburguesas distintas. Distintas pero similares. Para ver cuál de las dos es la mejor. Porque no me terminó de convencer el tema de estos bacon pancakes. Oh, este está gordito. Como para hacer una buena base. Vamos a apagar acá el Arturito. Y... Vamos a la plancha a lo que sigue. Tostamos un pancito. Van a ser dos simples. Una va a llevar solo la hamburguesa con queso. Y un poquito de jarabe de maple. Y la otra va a llevar este bacon especial. Y obviamente también jarabe de maple. Y vamos a ver cuál es la mejor. Se convirtió en un desafío. Esto es personal. Boom. Waffles. Pan. Poco evidente, ¿no? Dos simples. Uno con panceta. El otro sin. Los dos con jarabe de maple. Vamos a la plancha. Está re caliente. Lo único que falta es esmayarla mal. Y me retiro. Nada, papá. La muñeca... Me anda mejor que el cerebro. Hay dos patis. Con los bordes finamente esmayeados. Sal como para matar un hipertenso. Ahí cuando vemos que los bordes ya se cocinan. Tenemos el centro rojito. Sacá del medio. Troquecitos para vos. Dos para vos. Vos al pan. Y vos al waffle. Ya ni siquiera es un tema de ver cuál es la mejor. Es simplemente un tema de ver si alguna de las dos está por lo menos buena. Vamos a ponerle la panceta empanquecada. A esta. Ahí. Tres pedacitos. Vamos con el maple syrup. Por encima. Para acentuar el dulzor. Yo creo que ahí estamos bien. Y a esta se lo vamos a tirar arriba del waffle. Ahí va. Cerramos. Bueno y llegó el momento de la verdad. En mi cabeza esto era una genialidad. Y a medida que fue avanzando se volvió más y más una poronga. Vamos a probar. La única hamburguesa que iba a ver en el video en realidad. La que tiene el bacon bañado en masa de panqueque y con jarada de maple. Vamos a ver qué onda con esta. A ver, técnicamente está mal. Porque hay tipo masa adentro de la hamburguesa. Pero está muy rica. El jarada de maple es clave en todo este asunto. Y contrasta bien con la panceta que tiene algo como medio gomoso por el tema de la masa. Y está como húmeda. Y está la canela ahí. No está mal. En base a los tiktoks y otras boludeces que vi. Como que en mi cabeza era una bomba tremenda. Nada, es una hamburguesa rica. Y ya, ni la volvería a hacer ni la pondría para vender. O sea, si querés hacerla para ver qué onda te recomiendo más que te hagas el bacon tipo en panqueque para desayunar. Con un poquito de azúcar impalpable, canela y jarada de maple o miel. Que recontra va. No sé si justifica hacer esto. Vamos ahora a ver esto que de repente me está tentando mucho. Lo que se ve, el formato. Mirá lo que es esta carne. Mirá lo que está chorreando de grasa. Esto es espectacular la pinta que tiene. Vamos a ver cómo está de sabor. Es buenísima. La masa del waffle me salió medio chota, vamos a ser sinceros. No tiene ni a palo gusto a panceta. O sea, no le quedó nada del sabor a panceta al waffle. De vuelta me quedó. Un toque de bobos, no me quedó tan copado como cuando dice el chicken waffles. Pero el contraste dulce salado se luce muchísimo más en esto que en esto. Por ahí el mismo waffle como con bacon bits cortados adentro puede llegar a quedar muy bien. Déjame en los comentarios si te gustaría que lo haga en otro video. El contraste es buenísimo. Pero nada, hasta acá el video de hoy. Una catarata de fracaso, pero espero que por lo menos haya sido entretenido. Porque a fin de cuentas esto es entretenimiento puro y duro. No se preocupen, no me voy a matar, no me voy a poner a llorar. Salió mal, era una idea, me chupo un huevo. Sigo con mi vida y nosotros nos vemos la semana que viene en un próximo video. Chau.